¡Suscríbete al canal! Como ya saben chicos, John Doyle, un hacker aquí de Roblox Que básicamente se infiltró a Roblox Ha hecho masivos hackeos Y pues en esta ocasión chicos, este jugador está online Este jugador ahorita está jugando Es una tremenda locura Incluso chicos, acaba de cambiarse como pueden ver Antes tenía todo, su vestimenta era amarilla Y ahora sí chicos, tiene vestimenta negra Como pueden ver, John Doyle es el usuario número 2 Y la verdad es que es una tremenda locura Incluso chicos, acaba, no sé si eliminó chicos O hackeó a todos sus amigos Como pueden ver, ya no se puede Eliminó a todos sus amigos, no sé si los haya hackeado No sé que les haya hecho chicos, pero ya no tiene amigos Ustedes comentenme que piensan acá abajo Y como les quería comentar chicos, esto hace unos minutos O sea, yo chequeé su perfil Y no tenía esta ropa, se la acaba de cambiar En la descripción del video chicos, les dejaré lo que voy diciendo El link de mi Twitter, por si me quieren contactar Alguna cosa extraña que les haya pasado Y ya saben chicos que sus compañeros ya están baneados del juego Pero este jugador, no sé por qué no lo hayan baneado Chicos, vamos a pasar con el número 3 chicos Que ya saben que es la amiga de John Doyle Y no sé que les haya pasado, a ver, vamos a ver que tal chicos Y pues no sé, oh Ahora también tiene cero amigos chicos y está vestida igual O sea, está vestida negra, what the fuck Como les digo chicos, parece ser de que estos jugadores Eh, se cambiaron y eliminaron a todos sus amigos No sé si sea un plan para ellos para que no los detecten tan rápido Las personas que, las personas que se encargan de marear las cuentas No sé chicos, son chicos que aquí en Abao tenían cosas así Tenían como, de que eran anónimos y cosas así Y ahora no viene nada, o sea, es una tremenda locura chicos Comentenme acá abajo qué piensan de esto Y chicos, les quería comentar de que más al rato vamos a hacer directo de esto Eh, vamos a tratar de contactarnos con, con John Doy Y díganme y formas de las cuales podamos contactarnos Chicos, díganme, no, pues hace esto, hace esto La verdad se los agradecería un montón No olviden dejar su like chicos, suscribirse al canal Y chicos, eh, les quería comentar de que no olviden Sígueme en mis redes sociales, suscríbanse al canal Que van a venir videos bastante épicos Y pues nada chicos, yo me despido, cuídense mucho ¡Adiós! ¡Woo! Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet Desclic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video ¡Hey tú! No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas, no olvides activar las notificaciones Para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones Y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition